a quien iba a buscar yo y luego carta de plata único que bonito qué guapo 86 de ritmo el jugador con más ritmo de toda la plantilla no estudió de un poco pablo me tengo constancia que sigue pues no pues el segundo que más el ritmo tiene de toda la plantilla hace hace un spoiler y vale si tiene sentido bueno 86 de ritmo para un delantero centro es oro puro oro puro y los 65 de tiro que no tiene mal tiro 65 de arrebate que se puede mover un poco yo a cedric una cantazada yo tengo cosas que rectificar lo siento mucho si bien me flipa que cedric tenga ese ritmo el ritmo es un poco falso cedric no es lento pero tampoco es tan rápido ni de coña y le hubiese quitado de ritmo para ponérselo en el pase cedric tiene combinaciones de pases sabe entenderse con sus compañeros yo creo que habría que haberle puesto más pase quitarle de ritmo ponerle más pase no existe este acuerdo conmigo probablemente no más pase y venga seguimos vamos con el tiempo justo en el cosa trust en el cosa trust en media 66 recuerdo y nos hay más a 64 el héroe 63 media carta de plata único 72 de ritmo 46 de tiro 58 de pase 57 regate 65 defensa y 70 de físico yo no veo que tenga tanto ritmo el pase bueno el regate bueno defensa bueno físico bueno está claro es que igual restaba más pero tampoco me va a quejar es que es eso me lo comparas con jorge no con niño y te explota la los ojos las blancas ofes no 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 puede ser ya me parece muy bien que esa triste que tenga esa carta pero si esa triste y tiene esa media me pones a iñigo seis más agua jorge no hay team con por lo menos cinco puntos más vamos a ver vamos a ponernos serios vamos a ponernos a ver a ver a ver voy a leer un poquito comentarios donde hemos dejado los comentarios aquí pensaba que se llamaba fifa secas erigit dice podéis hacer una explicación breve de por qué no es roja de pombo según el vídeo youtube que habéis subido boulos erigit tenemos un vídeo explicándolo todo en youtube ahí te lo explicamos tal no vamos a repetirnos es lo que acaba de decir lo que acaba de decir en van según el vídeo youtube que habéis subido es que lo explicamos claro vamos a seguir con comentarios alejandro no dejo que dice que vergüenza nuestros jugadores bajan el nivel y muy que dice bueno en la roja y se están hablando entre ellos esto nos flipa que en el chat hay esa esa complicidad conexión lejit que te insiste creéis que algún día la banda izquierda del racing va a ser buena en ataque y en defensa y no sólo en defensa culpa de las actitudes de en eco o iñigo está jugando mal en eco actitudes en el ataque uno al picado en yo vicente pues no destaca por su velocidad no destaca por el desborde no es un extremo puro así que aportados el ritmo no parece habéis visto el tuit de camos jajaja sí ha puesto una foto con todos los jugadores del racing de fifa que me imagino que me encerra diciendo dónde estoy yo me imagino que vamos en plan estoy ilusionado en julio era jugador de fifa o algo tal va a salir mi carta con los colegas diciendo voy a salir fifa chavales que va a ser la hostia tal no sé que salen un troleito venga estamos hablando de satrustig y vamos a seguir con rubén gonzález alves 66 de media es que claro yo porque he visto lo que he visto de cada jugador en el racing bueno entiendo que no hayan visto los de fifa todos los partidos del racing pero con lo que he visto esto me sigue chirriando que tenga la misma media que satustigui o que tenga más media que qué qué te ha pasado daniel no está está no es que digo que me sorprende lo que comentó el inmobile que dice camus no llegaba ni a bronce por eso no está que me sorprende su crítica pablo ah vale vale porque si es bronce y ñoza en maza o jorgen y tim pues si no no es camus en realidad está listo muy alto ¿no? porque si es bronce y ñoza en maza pues ya lo irás tú ha recogido un poco cable porque dice aunque reconozco que lo que está saliendo camus de revulsivo lo está haciendo mejor que al quitarle de dale a suplir y alfón perdona que te corte tiene carta porque ha jugado en el 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 cual en el albacete el albacete en segunda división seguimos con efectivamente robert gonzález 70 ritmo casi 70 mucho 24 de tiro 49 de pase nada mal la verdad 65 defensa 75 no aparece una carta que se defiende defiende porque son central seguimos con polmoreno la misma media que rubén gonzález la misma media que asatrusti y no se han complicado mucho que cabeza más rara aquí polmoreno alargada bueno polmoreno 57 de ritmo correcto 28 de tiro correcto 50 de pase Charlie le joder que el chocolate es el niño este que juega a los videojuegos si parece tú que es 57 de ritmo polmoreno yo lo hubiera puesto un poco más ¿eh? lo hubiera puesto un poco más más de ritmo polmoreno claro me pone 70 lo raro me parece lo que rubén gonzález pero lo de polmoreno no lo veo raro polmoreno no es rápido vamos a ver no es nada rápido tampoco es tan lento bro 28 y tan rápido 28 de tiro comprensible 50 de pase 40 de regat un poquito ¿eh? 67 de defensa y 68 de físico lo veo lógico por lo general no tengo nada que recriminar de estas cartas en realidad como se mantiene un poco en la media tampoco tengo nada que decir lo que si me quejo es pues de las de Íñigo, de Juergen y también de otras cartas que son súper altas y en comparación pues ya mal seguimos con Joking Joking es quieta venga es quieta pues poquito que valorar la verdad no lo hemos visto prácticamente jugar yo lo he visto bueno y tú también un par de partidos en pretemporada difícil de valorar le han puesto 66 pues para adelante la comparación está cuando lo veamos con Miquel Parera más Parera está con 67 ya te hago el spoiler ahí lo estáis viendo ahí de refilón no lo estáis viendo solamente 66 de media para Arturo Molina le ponen de medio diestro por cierto 69 de ritmo yo diría que bueno está bien correcto 62 de tiro se me parece bastante 62 de pase correcto 70 de regate de defensa correcto 69 de físico la verdad que lo veo bastante correcto en líneas generales no tengo mucho más que decir con Mateus Ayaz 67 aquí ya subimos un puntico para el brasileño delantero centro 73 de ritmo 66 de tiro 69 de regate 99 de pase poquito me parece poquito porque yo creo que Mateus Ayaz se combina bastante bien para ponerle tan poca media de pase que le han puesto lo mismo de pase que con Paul Moreno vamos a ver pero bueno buena carta de ritmo tiro y regate 61 de físico igual lo hubiese puesto hasta un poquito bueno 61 y vamos con Miquel Parera 67 de media Miquel Parera esto ya las cartas de portero son diferentes es estirada no estirada reflejos parada velocidad saque y posición estirada 72 bueno esto es difícil de interpretar parada 64 reflejos 72 bien puesto los reflejos porque el mano a mano parera es matador posición yo lo hubiese puesto más todavía se posiciona muy bien y sabe cuándo salir vale seguimos con Fausto Tienza 67 tócate los pies que Fausto tiene más media que otros muchos que hemos dicho antes Iñigo más media que más media que sí ¿no? ¿en qué equipo es tú Fausto que repite carta? por cierto hago inciso ha salido Patrick Soko y este bronce es carta de bronce y muy mala además con muy poca velocidad es su primer año en el FIFA un poco de velocidad le han puesto poca velocidad en serio y también es su primer año y le han puesto 36 de repos en serio pues ahí está Fausto Tienza 61 de ritmo 64 de defensa 72 de físico 64 de regate 72 de tiro y 62 72 de físico mucho pase para mí mucho regate muchísimo regate Fausto Tienza en la vida tiene ese regate por Dios me enfada porque es que Iñigo le han puesto menos media es que vamos a ver Iñigo es fronce Fausto es plata digan bueno por cierto Fausto estuvo en el Cádiz en la 17-18 no sé si ahí le crearon ya la carta también en el Alcorcón en la 14-15 en los Asuna el Pernatinaico es que no sé si ha llegado a obtener FIFA sí, así creo que sí Jorge Pombo ojo esta media no está nada mal plata única 68 de media medio izquierdo le ponen esto es llamativo también es una posición en la que ha jugado pero bueno es tan polifacético que se han decantado por izquierdo normalmente es delante o segundo de la derecha 67 de ritmo 71 de tiro 68 de pases 70 de rebate 50 de defensa 60 de lo veo bastante bien bastante justo la verdad sí una vez ahora los comentarios de que estás ahí donde lo leí una y Medina 68 de media carta de plata única una barbaridad en comparación otro más que repite 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 carta ¿no? ¿con qué equipo estuvo una y lo voy a comprobar también bueno no sé si se adelantará alguien en el chat pero 73 de ritmo que está bastante bien 56 de tiro 53 de pases 52 de rebate 75 de defensa y 77 de físico 77 de físico me parece un poquito exagerado vale que una y no es que se de los que se cansen rápido son de los que te aguantan todo el partido tranquilamente pero ¿qué ha pasado aquí? pero spoiler spoiler pero bueno me parece bastante por todo en comparación con otros jugadores yo con un 66 una y Medina iba que chulo también es verdad que tampoco le puedo bajar mucho del resto de medias de las que vemos de ritmo de tiro y demás porque no me sale bajarle media a un jugador pero en comparación pues las comparaciones son odiosas seguimos seguimos con Sekou Gassama una y Medina que chulo en el Sporting nos dice Plomo Racia seguimos con Sekou Gassama 69 de media 57 de ritmo le han puesto muy poco ritmo a Sekou Gassama especialmente poco o sea 57 ya es lento un delantero lento lo que no tiene ritmo lo tiene de tiro 70 es una burrada y de físico 78 combo 71 de tiro 70 de tiro bueno 47 de pase poquísimo 61 de regate bueno igual le hubiese puesto un poquito más de defensa pues poco que añadir y 78 de físico que ahí es por lo que destaca vale es lógica es lógica que saque ventaja en lo de físico pero de ritmo a el loco le hubiese puesto un poquito más 62 yo que sé y vamos con Saúl García que llega al 70 de media este viene del Alavés viene de primera división se supone 70 de media 66 de ritmo estamos llegando al top 5 de cartas de FIFA en Racing 66 de ritmo 65 de pases 65 de regate 69 de defensa y 62 mantiene estable no vas a decirme nada no vas a decirte no le valoro Pablo lo poco que hemos visto jugar ya nos da para valorar y decir que esta carta es exagerada por lo que por lo menos el nivel que está ofreciendo esta temporada que igual algún día alcanzará al nivel que refleja esta carta pues ojalá pero ojo porque ya estamos en el nivel 70 de media ya tienes que demostrar ser pues eso uno de los top 5 del equipo que verdaderamente no es FIFA mírate algún partido antes de poner las mismas cartas que las del año pasado gracias seguimos con Jordi Bula ahora sí el delantero más perdón el jugador más rápido del Racing con 87 de ritmo que no está nada nada mal se asemeja a la realidad bueno sí a ver que sea el más rápido del equipo sí pero tanto como 87 87 es mucho 87 es más que muchos jugadores famosos desde oro más que cross fijo no pero prefiero extremos que no llega 87 66 de tiro 75 de regate 66 de tiro es mucho también 62 de pase me parece también 75 regate y son bueno la veto la veto él destaca por el regate Pablo todavía lo estoy esperando hace un regate y lo pierde la siguiente lo único que hace es hacer uno para uno hace regate y la mayoría de sale mal bueno o sea que le han puesto 66 de regate a Saúl García seguimos Quiño Vicente también 79 de media 72 de ritmo mucho ritmo demasiado 73 de regate 65 de tiro 70 de pase 70 de pase 70 de pase se entiende lo lógico 95 de pues carta sobre yo lo veo bien asemejado más o menos a la realidad igual también le quitaba un poquito de tiro pero bueno tampoco lo veo una locura la verdad y vamos con el top 1 y el top es una burrada no es que cambie de 71 a 72 es que cambia por muchos de carta plata carta oro y de 71 a 77 6 puntos más de media el mejor con mucha diferencia carta oro carta oro Germán Germán Sánchez nuestro defensor con 45 de ritmo condenas ahí 58 de pase 40 de tiro casi 80 de defensa y casi 80 de físico cartón eh cartón amarero cartón dorado la de lo único el ritmo que le hagan el ritmo de condena pues si yo la verdad que solo por el ritmo ya me costaría ponerlo en mi equipo si en el momento que jode el FIFA pero ojo es la mejor carta se supone del Racing evidentemente ya sabemos pues yo ya me lo esperaba esperaba que cogese FIFA y diga vale pues Germán defensa central de Granada por caché pues era era más de historial y era el mejor de la plantilla si no o sea si corres un velo y no ves en los partidos del Racing pues dices Germán no puedo llegar a entender eso sí con el paso de los días entiendo que esa carta empezará a bajar un poco de de valor que es eso que no claro me alegro porque tengamos este pedazo de cartón en el en el Racing pero es 77 que es una carta casi de primera división vamos a ver lo es lo es esperemos que coja físico y realmente llegue al nivel que refleja esa carta pero es mucha carta para que más muchísima pues ahí estaba ahí estaba las medias del FIFA chicos comparat